Tengan ustedes muy buenas noches. Me alegra decir que tenemos un cielo totalmente despejado y las condiciones climáticas son casi perfectas. Esto claramente se refleja en la concurrencia de los hinchas que han colmado el estadio. Hay un ambiente sencillamente espectacular. Todos en sus casas y nosotros aquí en el estadio estamos viviendo, sintiendo y disfrutando la fiesta del fútbol. ¡Qué escenario tan maravilloso para hacer lucir a los protagonistas de este partido! Para los que recién prenden la tele este encuentro, ya se está jugando. Bolivia contra Ecuador. Bien por los defensores, se le fueron encima rápidamente y no le dieron espacio. Ni para girar, ni para ponerse en posición de tiro. Intenta con un pase largo, pero le faltó precisión. Sin compromisos, la revienta. Le pegó al arco. Bolivia no tuvo ningún remate al arco. ¡Qué bien lo vio! ¡Atención! ¡Corre y sigue! ¡Ahí va! ¡Qué calidad! ¡Atención! ¡Esta es muy buena! Traba presiona y recopera al varón. No pudo ser, le cortaron justito. Es difícil ganarle a este jugador en el cuerpo a cuerpo, pero seguro que va a buscar remancha. Ecuador está tratando de abrir el juego, Claudio. Tiene razón, Ando. Necesita llegar más por los costados, me parece. Es que hasta ahora la defensa rival se mantuvo bien y compacta. Si juega a lo ancho, quizás pueda generar más espacios entre los centrales y los laterales. Pone bien el cuerpo, limpio, sin falta y gana la posesión. Pelotazo largo. ¿Por qué lo tocan por abajo, digo yo? La saca fuerte hacia arriba. Salen de contragolpe. ¡Bonita pelota! Desborde por el lateral. Va a mandar el centro al área. ¡Buen despeje en zona peligrosa! Salió y es saque lateral. ¡Fuega una pelota larga hacia adelante! Lindo centro desde lejos. Corte el balón y frena el avance. Estaba muy bien ubicado. Esto es saque de banda. ¡Buen despeje en zona peligrosa! ¡Atención que ya le pegó! ¡Tremendo el uno! ¡Se luce con esa atajada! Nunca, créeme, veo una reacción igual. ¡Fantástica! ¡Una tremenda atajada! ¡Gracias! Entre ambos equipos, ¿me gustó este primer tiempo, Aldo? ¿Cómo lo viste? No existe, pero ni la misma posibilidad de que esta estrategia funcione. Sin actitud no van a crear situaciones de gol, absolutamente ninguna. Cero a cero, esperemos que lleguen las emociones y ojalá veamos goles. Ya estamos viviendo, sintiendo, disfrutando los segundos 45 minutos. Quiero creer que esto no va a terminar en cero. A ver muchachos, pongámonos un poco de emoción, por favor. ¡Uy, uy, uy! Si pasaba, menos mal. ¡Hay tiro libre, señores! No lo dejó avanzar. Martínez. ¡Atención! Puede terminar en gol. Y levanta la pelota. Ecuador, recupera la pelota y busca adelantarse. Parece que quieren tirar un centro desde ahí. ¡Valencia! ¡Valencia! ¿A dónde le pegó ese muchacho? Bueno, tenemos una modificación más. ¡Dos cambios seguidos! El técnico ha decidido poner un jugador rápido con la pelota. Quizás para romper la defensa por los costados o para aprovechar algún contragol. Se la saca de encima. ¡Valencia! ¡Abre el juego por la izquierda! ¡Abre muy bien la defensa con este pase! ¡A el centro! ¡Novoa! ¡Pica el varón! ¡Pelotazo largo! ¿Por qué lo tocan por abajo, digo yo? ¡Martínez! ¡Martínez! ¡La juega hacia arriba! ¡Magnífico lo que hizo! ¡Ninguno de los dos equipos pudo sacarse diferencias aún! ¡Imagino que alguna emoción no va! ¡Se mueve el Tarasaño! ¡Saca la pelota bien lejos del área! ¡A ver si ahora se adelanta un poco! ¡Se la saca de encima! ¡Gol en contra! ¡Tremendo! Y deben estar lamentándose muchísimo por ese autogol. Y no es para menos. Por accidente o no, anotaron un gol. Todos los goles valen lo mismo. Y con este se ponen en ventaja. Así que no creo que les importe demasiado. ¡La juega bien hacia delante! ¡Pelotazo largo del arquero! ¡Ah, bueno! ¡Así va a estar complicado, muchachos! ¡A ver si mete una buena contra puede estar el gol! ¡Muy buen control! ¡Se reanuda el juego desde el lateral! ¡Le mandan hacia el centro! ¡Está atento y rechaza la pelota! ¡La abre al sector izquierdo! ¡Buen pase! ¡Qué siestas están durmiendo los defensores! ¡Se salvaron de milagro! ¡Creo que todavía no salen de su asombro! ¡Pelotazo hacia delante! ¡El árbitro consulta su cronómetro! ¡Y es el final! ¡Al final todo se redujo a ese error!